Si me gustaría estar en Viña del Mar, seguro que sí. Ese es uno de mis grandes sueños como artista, poder cantar en una tarima tan importante como esa. Y claro, hasta que siempre, si sabes que vaya a Chile, me gustaría estar en Chile. Me encanta como me tratas. Más, las chilenas son bien lindas.